Bienvenidos una vez más a la aula virtual Unignova. Hoy día vamos a resolver unos problemas de curso de física, grado sexto de primaria, tema vectores 2. Empezamos con el problema número 1 que me piden hallar, el módulo del vector resultante teniendo estos dos vectores. Pues nosotros que sabemos, hay un vector que va hacia la derecha y un vector que va hacia la izquierda, muy bien. Todos los vectores que van hacia la derecha tú le consideras como positivo, ¿cierto? Dices más, siempre recuerdas suma de vectores, más. Este vector va hacia la izquierda, por lo tanto es un vector negativo, menos 5. 8 más menos 5, ¿esto cuánto es? 3. Muy bien, por lo tanto nuestro módulo de nuestro vector, ¿cuánto es? 3 unidades. Pasamos al problema número 3, ¿qué nos dicen? Nos dicen calcular el módulo también. Ok, tenemos dos vectores que van en sentido en diagonal, pero hacia arriba y un vector que va hacia en diagonal hacia abajo. Pues bien, para allá el módulo que tenemos que hacer, sumar los que tienen la misma dirección, ¿cierto? Botando yo digo 10 más 14, muy bien. Y como este tiene sentido contrario, menos, menos 5, ¿cierto? 10 más 14, 24. 24 menos 5, 19. Muy bien, pasamos al problema número 7. Nos piden algo parecido. ¿Qué vamos a decir en la número 7? También. Estos dos van hacia arriba y tienen la misma dirección, la misma orientación. Por lo tanto, se suman 7 más 10, ¿cierto? Como estos dos tienen dirección y este también tiene dirección como el 7 y como el 10 más 1, ¿cierto? Como el 7 más 1. Pero, ¿qué nos falta restar? Entonces, nos falta restar, nos falta restar, a ver, déjeme ver, déjeme ver. Sí, ajá, está muy bien. 7 más 10 más 1, 18, menos el 2, que tiene su sentido contrario, nos daría 16. Muy bien, nos daría 16. Muy bien, muy bien. Ahora sí, a ver, ¿qué más podemos hacer acá? En la número 10 también nos piden algo parecido. Sumamos los que tienen la misma dirección, 3 más 1, 4. Pero estos van hacia abajo, recuerden, los que van hacia abajo son negativos. Más, porque este va hacia arriba, el 6. Muy bien, 16 menos 4, ¿cuánto es? 6 menos 4 es 2. Muy bien. Y así habríamos terminado los problemas de este tema.